Era una invitación para contar algunos aspectos vinculados a la gestión sobre algunos temas que hemos tenido una experiencia absolutamente exitosa en el gobierno nacional y que por supuesto esas experiencias no son ajenas a la política. Nosotros sabemos decir que no hay mejor política que la mejor gestión y la mejor gestión es aquella que mejora la calidad de vida de la gente pero necesita absolutamente dirigentes independientes que no defiendan ningún otro interés que no sea el interés general. Hoy el debate está sobre la mesa. Los medios económicos y corporativos tienen candidatos, los tienen en el oficialismo y en la oposición. Nosotros pretendemos que finalmente los candidatos sean aquellos que representen el interés general y que surjan de la representación de la mayoría del pueblo argentino. Si usted va a las PASO con uno de estos candidatos que usted dice que están en el oficialismo que representan al establishment, por así decirlo, y pierde, ¿acompañaría a tal candidato? Mire, yo voy a asumir las responsabilidades que tengo como dirigente político y seguramente lo acompañaré como un militante desde el distrito que me iban a hacer políticamente que es de Chivilcoy, pero no creo tener la suficientemente convicción como para acompañar un proyecto que en realidad yo no comparto hacia donde nos lleva. En principio la vitalidad de la gestión de este proyecto político y eso es marcado en la vitalidad política. Cuando uno ve que hoy hicimos esta actividad en el espacio de unidos y organizados que viene de un derrotero de actos repletos de miles de personas, pero a la vez tienen la posibilidad de convocar a los funcionarios del gobierno nacional que están protagonizando políticas que están transformando la vida de nuestro pueblo, uno ve la integralidad del proyecto político que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en todo caso lo que ocurra en el 2015, ya lo hemos explicado muchas veces, nosotros somos orgánicos a nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner y preferimos quizás no hacer ese tipo de evaluaciones tan detalladas, pero te repito, me parece que el mensaje de ayer en el acto, en la ex ESMA, donde un niño decía que él vivió toda su vida en el marco del kirchnerismo y que quería seguir haciéndolo, creo que es un mensaje muy profundo para todos nosotros porque en el pasado aquellos niños que vivieron en la etapa del peronismo no tuvieron la posibilidad de vivir toda su vida en un tiempo de felicidad porque eso fue ahogado a sangre y fuego por bombardeos, por interrupciones de la institucionalidad. Entonces hoy vivimos en un país que se puede proyectar hacia muchas décadas en la consolidación de la institucionalidad y un proyecto nacional, popular y transformador. El transporte aéreo en un país como la Argentina, que es el octavo más extenso del mundo, tiene distancias enormes, es estratégico. Y haber tomado la decisión de recuperarlo, de no dejarlo en manos privadas que solo buscaban la rentabilidad de los inversores y ponerlo al servicio del desarrollo económico, creo que ha sido uno de los tantos aciertos de este proyecto. Tengo decidido mi voto y voy a votar al candidato del Frente para la victoria. ¿Quién le gustaría que fuera? El que surja de la decisión del pueblo y de la Presidenta de la Nación. El pueblo no come vidrio, el pueblo sabe lo que se consiguió durante estos 10 años, sabe lo que recuperó cada uno individual y colectivamente y no va a arriesgarse a rifar todo eso en manos de algún improvisado o de alguien que quiere y expresa claramente volver a los 90. Nosotros no tenemos una estrategia electoral de unidos y organizados. Lo que hacemos es abrir el espacio, abrir el debate, los funcionarios y los compañeros que quieren ser vienen a expresar sus ideas. Lo mismo hicimos con el Pato Rivarri en otros lugares. Lo bueno es que abrimos la posibilidad de que la militancia se incorpore, se involucre en este debate y vamos a ir construyendo con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, quienes nos van a representar en el próximo proceso electoral. ¡Gracias!